La Policía Nacional comenzó hoy el día de su patrón, Los Ángeles Custodios, con una misa en la catedral, a la que siguió el acto institucional que en esta ocasión tuvo lugar en el teatro principal, donde se homenajeó con la imposición de condecoraciones a los funcionarios más destacados. La celebración reunió a las principales autoridades locales, además de una amplia representación de la sociedad urensana. Un vino español en el Centro Cultural de la Diputación acogió el último de los actos oficiales previstos, con motivo de la festividad de la policía.